La pregunta es, ¿se puede defender que la banca sea tan poco generosa con sus trabajadores, sabiendo lo que cobran sus ejecutivos y lo que ganaron el año pasado, 26.000 millones? Mira, los empleados de la banca llevan bastantes años con un incremento de salario escasísimo, porque tenían pánico a que continúaran haciendo expedientes de aseguración de empleo y les echaran, porque la dirección les decía que la gente ya no iría a oficinas, continúa yendo, y si no va más es porque no le dejan, porque no le ofrecen facilidades. Pero fíjate lo que has dicho, por su negocio en España, que siempre ponen esta excusa, no, oiga, no, es que yo lo gano fuera, no, no, por su negocio en España, el año pasado han ganado un 53% más de intereses, lo que se llama margen de intereses, la diferencia entre lo que ganan por lo que cobran de intereses y lo que pagan de los depósitos, han ganado un 44% más. Han obtenido, los cinco primeros bancos de España, los mayores beneficios ordinarios de la historia, y se niegan, la mayoría, a pagarles un aumento de sueldo que es más que merecido. Hay una excepción, y a mí me interesa mucho remarcarla, porque cuando un banco paga mejor de lo que pagaban notoriamente sus trabajadores, hay que recargarlo, es a banca. A banca ya ha firmado un incremento del 8%, y esto es lo que deberían... ¿Y no ha echado a nadie? Que yo sepa, no. Y esto es lo que deberían firmar el resto de entidades financieras, porque no es nada fácil trabajar en una entidad financiera. Tienes una presión tremenda por vender, por vender y por vender productos. Ojalá la tuvieran por atender bien al público. Entonces, fíjate, estos señores que han ganado un 53% son los mismos que se quejan de que les han puesto un impuesto extraordinario. Y hay que explicar que este impuesto extraordinario que ha puesto el gobierno lo ha hecho muy bien, porque si no, habrían ganado más del 70%. Y además, porque es lo siguiente, todos ustedes han estado perjudicados por la inflación. Por la banca, no. La banca, la inflación, la ha hecho milmillonaria. Por la sencilla razón que como ha subido la inflación, subieron los tipos, y ellos han subido mucho más los tipos de interés de los créditos que los depósitos. Y se han forrado. Y cuando uno las cosas le van bien y tiene fortuna, lo normal es que la comparta. Por lo tanto, bienvenido ese impuesto a la banca. Gracias. Gracias. Gracias.